¡Bienvenidos a las cápsulas de Cine 23! En Django desencadenado, Leonardo DiCaprio se cortó en la mano durante la grabación de una escena en la que golpeaba una copa contra la mesa. En lugar de parar, el actor siguió actuando para darle aún más realismo al film. Incluso se limpió su sangre en la cara de la actriz que hacía de esclava. Al terminar, necesitó puntos. Señor Moggy. Sí, Calvin. Dele a los caballeros un recibo por 12 mil dólares, por favor. Fue un placer hacer negocios con ustedes. ¿Y sabías que el equipo artístico de Star Wars se basó en la imagen de Albert Einstein para crear el personaje de Yoda? Tú gustas a Yoda. ¿Lo conoces? Llevarte a él es lo que haré. Cine 23 Cine 23